Si creemos en la democracia y la queremos desarrollar, más allá de votar al 28 o a fin de año en las generales, si creemos en la democracia tenemos que trabajar para crear estilos de participación que posibiliten que las personas se sientan partícipes de su propia ciudad y de la construcción de esa propia ciudad en la que vivimos. Para que alguien se sienta a gusto tiene que ser partícipe o sentirse partícipe de lo que es. Sentir que pertenece a algo. Sentir pertenencia, sí, el sentido de pertenencia, el sentirme orgulloso de que esto es nuestro, esto es mi ciudad. Todo eso, ¿cómo se consigue? Entre otras cosas se consigue trabajando para conseguirlo y trabajando juntos, y trabajando juntos. Es decir, el político estamos, bueno, pues sí, lideramos unos aspectos de la sociedad, hay que tomar decisiones, hay que tal, pero si como político no cuentas con los que realmente están pateando la calle, viven en los barrios, ven cuál es el árbol que se le mete por la ventana o la baldosa floja que me va a caer mi suegra ahí el día menos pensado, o cosas de esas. Si eso lo olvidamos, yo creo que no estaremos, estaremos en un despacho, pero no estaremos en la polis, es decir, no estaremos conviviendo con la gente. Eso no se puede perder. Tenemos que estar con la gente, hay que escucharla. Y además de hacerle caso, porque esta es otra, yo he escuchado muchísimo en esta campaña, bueno, y lo que queda todavía, supongo que escucharé, ¿no? Es decir, es que todos, todos sois iguales. Y dicen, no, espera un poco, hombre, que yo acabo de dar el salto a la otra cera antes de ayer, espera un poco, dame un poco un voto de confianza por lo menos, ¿no? Vamos a, porque a mejor otro estilo de gestión es posible. A lo mejor, yo lo digo un poco eufemísticamente, yo creo que sí, que es necesario otro estilo distinto. Bueno, de relación con las personas, etcétera, ¿no? Y de modos de construir la ciudad. Y a nivel político digo lo mismo, ya está bien de choques, de encontronazos entre los políticos y tal, que después es puro teatro, que no va a ningún lado, pero que desorienta a la gente. Desorienta a la gente y además la cansa. Tenemos, esta última temporada, la gente está cansada de todo lo que ha ido pasando en Gijón. Entonces, la gente nos pide sensatez, nos pide que gobernemos, sí, pero que los escuchemos también. La otra frase es que también se escucha mucho, ¿no? Bueno, sí, sí, nada, cada cuatro años ya sabemos, dentro de cuatro años volvéis otra vez. A mí eso me duele. ¿Sabes por qué? Porque es que yo ayer estaba en la otra cera. Claro. Estaba en la otra cera y a veces lo pensaba también, decir, bueno, si es que parece que aquí contamos nada más que para época de las manzanas, ¿no? Es decir, cuando hay que recoger los votos. Y el resto del año, mira, yo no es como quiero estar. No es como quiero estar con la gente, ni muchísimo menos. Yo quiero visitar a la gente, quiero estar con ella, escucharla. Y por eso quiero ser alcalde y no concejal, porque concejal a lo mejor tiene más problemas a otros niveles. Ya ves, el alcalde yo creo que me posibilita más estar cercano a la gente. ¡Gracias!